¿Qué rollo amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. El día de hoy, amiga, traigo un tutorial de maquillaje navideño, decembrino, para tu posada, amiga, tu cena de noche buena, tu navidad, año nuevo, lo que tú quieras, amiga. La verdad, amiga, es que el tutorial es otro diferente a este maquillaje. Hoy estuve dando un curso de automaquillaje, o más bien una clase de automaquillaje Halo Eye. También tenemos esa opción, amiga, ahí arribita te voy a dejar el link, por si no te convence este tutorial, pues para que vayas a realizarte este, amiga, porque ya está en el canal. Amiga, muy estúpidamente me confié y borré varios clips. Ahí se fue la intro y el outro de este tutorial de maquillaje. Pues nada, amiga, si te interesa realizarte un muy bonito maquillaje para estas fechas decembrinas, te invito a que te quedes, amiga. ¡Comenzamos! Amiga, pues vamos a comenzar con el tutorial de maquillaje de ojos de el día de hoy. Todos debemos de estar en este paso. Yo ya tengo toda la piel hecha, traigo mis cejas hechas. Voy a colocar mi prebase de sombras para poder comenzar con nuestro trabajo de sombras de ojos. Ok, entonces tomo un poco de prebase y la coloco en mis párpados. Ok, amiga, vamos a comenzar con un delineador negro. Este es el tinta Line de Bisú y una brocha medio plana para poder difuminar bien lo que vamos a hacer aquí. Delinear sencillo, de manera sencilla. No necesita quedar nada preciso ni nada. Va a ser un delineador difuminado. Y con la misma brochita vamos a hacer como un delineado. Ay, espero que se vea. Nada complicado, mira, amiga. Nada más coloqué, les digo, el delineador. Lo esfumé. Y hasta ahí vamos. Ahorita continuamos. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Ay, amiga, prendí el abanico porque si no me voy a morir de frío. Si quieren se pueden maquillar antes de la base y de todo. Incluso se pueden poner como que cintita y así. Ok, amiga, entonces vamos a agarrar una sombra negra. Una difuminadora súper pequeñita, güey, súper precisa. Y vamos a comenzar a sellar ese delineado y a la vez como a esfumarlo. Vamos a hacer una profundidad en la V externa. Primero, como que esfumar más ese delineado. Y lo extendemos tantito hacia afuera. Vamos a tomar una sombra café. Con una difuminadora no tan pequeña como la anterior. Un poco más amplia. Mira, aquí está la diferencia. Y comenzamos a difuminar ese negro como hacia arriba. Nada más de donde termina la pupila, a de cuenta, aquí hacia afuera. Adentro ya no pongan nada. Como por arriba. Y hacia arriba. Ok. Como haciéndolo hacia la ceja. Miren, aquí hacia arriba. Ajá, ahí va. Ahí está. Ok. Ahora vamos a agarrar una brocha plana, pero como medio sueltita. Mira, esto es como para difuminar, pero plana. No sé cómo explicarlo. Y vamos a tomar una sombra shimmer brillosa de esas nacaradas. Ahora, si tienes plata, mejor. A mí me hubiera gustado una plata, pero no tengo. Entonces voy a agarrar esta doradita. Y vamos a colocarlo en todo el inicio del párpado. En nuestro párpado móvil. Y así todo, güey, por donde tú quieras. Mira, yo quiero colocarlo aquí. Tan arriba como tú quieras. Vamos a deshacer este rollo que se nos hizo aquí entre el café y el shimmer. Con la misma sombra café fuerte. Como para crear una disque transición. Voy a tomar una difuminadora aparte. Y voy a difuminar en circulitos esto. Como para que quede más bonito, güey. Más difuminado esto. Voy a retocar el brillo, güey. Para que se vea bien potente. De ahí del párpado móvil. Y finalmente vamos a agarrar un último tono de café. Y una difuminadora bien amplia, güey. Así como que gigantota. Como esta, por ejemplo. Yo voy a tomar este que está aquí, amiga. Ok. Y me voy a como deshacer esas líneas. Ajá. Y también de arriba. Aquí arriba. Como con todo y ceja, amiga. Ya no te estreses tú. Voy a marcar ese café fuerte. Pues vamos a delinear debajo de los ojos. Obviamente línea de agua inferior y por fuera. Y con una brochita plana, para que quede delgadito el asunto, vamos a difuminar ese negro. El lagrimal lo vamos a dejar como un poco libre, mira. Con una sombra negra y ayudándome de la misma brochita, voy a sellar ese negro. Igual difuminando de lado a lado. Voy a delinear la línea de agua superior, así nada más delgadito. Ya nada más voy a pegar unas pestañas postizas. Voy a colocar iluminador en el lagrimal. Lo que voy a hacer es hacer baking también en esta parte de acá. Termino de hacer los últimos detalles, que en realidad ya es nada. Amiga, la verdad, tenía clips posando ese poderosísimo maquillaje, pero les digo, los borré por error. Ahí te voy a dejar, amiga. Ahí a un ladito te voy a dejar una historia que me saqué con ese maquillaje. Se ve muy, muy de lo último, amiga. Amiga. Y pues nada, amiga. Espero que sí lo realices. Si te gustó este video, comenta, comparte, suscríbete. Y todo ese hecho que se hice, tú ya sabes qué hacer. Allá a un ladito te voy a dejar mis redes sociales por si gustas ir a seguirme. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. Ok. Nos vemos en una siguiente video, amiga. Hasta luego. Hasta luego.